Yo estoy muy agradecido, me siento servidor, a personas como él y como todos ustedes lo saben, somos para darle la mano, cualquiera no lo hace, en este centro no dejo de decirlo, quizás esta es una casa de reposo, pero una casa de acoso, donde venimos a trabajar nuestros problemas de adicción, alcohol, droga, trastorno de conducta, defectos de carácter, yo estoy muy agradecido porque gracias a Mario Cabeza hemos sido grandes, grandes en el conocimiento en la palabra de Dios, yo siempre voy a decirle a Cristian, mientras tú estés afuera, la lucha va a ser afuera, aquí adentro más bien esto es una actinencia, pero la verdadera lucha es afuera, nuestras células de cemento es afuera, donde vas a aprender, vas a tener agresiones y todo, miles de cosas, pero ya está de ti, no es decirte que tienes que alejarte porque tú tienes, ya sabes lo que es, un programa que te has venido preparando, eres uno de nuestros hermanos menores, pero uno de los grandes guerreros, ¿por qué grandes guerreros? porque vas a salir por la puerta que entraste, vas a salir por esa misma puerta, como los ganadores, hoy en día yo digo que no eres ya un paciente, eres un compañero hoy en día de recuperación, ya depende de ti, como dice el libro de Narcóticos Anónimos, la recuperación es una recaída, que no seamos de esas personas que viven cierto tiempo de recuperación y vuelven a tener una experiencia en una recaída, sino que que te pare, que lleves adelante tu recuperación, mira el frente de lo que has ganado, porque cuando entramos aquí perdimos poco, pero tenemos mucho que ganar, aquí quizás perdiste unos tres meses de tu tiempo, pero preparándote para ser grande, ¿no? y reconocer que fuiste un adicto también en las drogas, ¿no? a tu corte edad, pero ¿sabes qué? hoy yo le doy gracias a Dios porque he preparado un ganador, ¿sí? he preparado un ganador y seguiremos preparando ganadores, ya depende de ti, Christian, y no te dejo un adiós, un hasta luego, porque sé como vuelvo y repito, usted tendrá que seguir un tratamiento de seguimiento, ¿no? y te deseo éxito fuera, todas las metas que te supongas que sean un éxito grande, ¿sí? de mi parte, bienvenido a nuestro cuerpo libre.